A todos los televidentes, bienvenido a su programa Saber No Con Don Pija. Bienvenido Maestro, ¿cómo está? Bien, sí señor, aquí dirigiendo con nuestra música llanera, porque somos pioneros de la música llanera. Mejor dicho, usted es más criollo que la patada de un burro. Yo creo que sí, sí. Bueno familia, por acá yo lo veo que usted está con esa guitarra en la mano. Cuéntenos un poco lo que es la guitarra, eso es de la tradición, lo que fue antiguamente en los parrandos llaneros, ¿no? Sí, claro. Esos fueron los primeros instrumentos que utilizamos empezando nuestra vida, nuestra vida cotidiana. Sí, esto viene de raíces antiguas de nuestros abuelos, de nuestros taitas y nuestros abuelos. Y por eso nos gusta mucho la música llanera. Y la estamos practicando y hasta que la sangre corra por las venas. Y así son mis hijos también. Pero Pija, mejor dicho, ¿pero ejembreros o? No, eso sí, no. Las curiosidades de Don Pija aquí en el canal de Surán. Bienvenido familia, el hombre está aquí reído porque dice que el papá es ejembrero, ¿no? Sí, el hijo es ejembrero también. Familia Walter, bienvenido al programa Estabriendo con Don Pija. Sí, muchas gracias. De todas maneras, pues, agradecerle a usted por darnos la oportunidad de divulgar y de promocionar esta cultura tan bonita. Esta es la mejor cultura del mundo, la cultura llanera, el pasaje llanero, el joropo, la periquera, el San Rafael, todo. Y gracias, pues, a ese valor artístico que desde pequeñito nos han infundido nuestros padres, nuestros amigos, las personas que nos rodean. Mi papá, que pues se encuentra acá y con mucho orgullo y con mucha alegría estamos acá para interpretarles algo de la música. Pues no lo hacemos tan perfecto, pero vamos a hacer el intento porque para adelante, para allá y para atrás asustan. Para atrás asustan, familia. Oiga, este es un dicho muy común, ¿cierto? Porque para atrás asustan, ¿no? Para atrás ni para coger impulso, claro. Ni para estar subido por ahí en matapaleado, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, hoy, el tema de hoy, de las curiosidades de Don Pija, es que yo veo que usted está listo ya para irse como a trabajo de llano, familia. Sí, porque ahí estamos viendo, por ejemplo, todos los elementos que nos deben estar mirando en este momento, las sillas antiguas que teníamos de trabajar el llano, de trabajar ganado. Y Don Pija se puede darse cuenta de los tallonazos que tiene el pescuezo de los jalones de los toros, que eso no nos dejan mentir. Mejor dicho, aquí como todos los televidentes, como ven esa silla, tienen más de prácticamente, ¿cuántos años tiene esa silla? Más de unos 40 años, claro. ¿40 años? Sí, y son hechas, esa silla es hecha por mis propias manos. ¿Por sus propias manos? Sí, señor. Uy, familia, le cuento que eso es algo, algo, es una curiosidad de mucho tiempo, imagínese, ¿no? Sí, Don Pija, y algo bonito que me gustaría que el mundo entero en estos momentos pudieran apreciar, se dieran cuenta, es, ¿de qué más está hecha? ¿Cómo es? Entonces, yo me voy a permitir levantarla, para mirarla, para mostrarla de diferentes perfiles, para que los televidentes puedan observar qué era lo que mi padre hacía y aún hace, porque le está completico. Vea, como pueden ver a todos los televidentes, ven que por acá, así nomás, a todos los televidentes, vea, esto es una silla que tiene más de 40 años. Claro que sí, claro que sí, y de darle, y de darle, porque es que mire, ahí se notan los tallonazos de los rejos, entonces los jalonices eran duritos. Claro, a ver, sí. Bueno, lo que es esto, los arciones también son de cuero, ¿no? De cuero crudo, sí, de cuero, de cuero crudo, porque antiguamente eso se utilizaba, se usaba así de cuero crudo. Sí, claro. Sí. Bueno, y esos eran los estribos antiguos de los que cargaban anteriormente, los antiguos llaneros. Sí, antiguos de los primeros estribos que salían, porque ya después salieron los que llamamos de pala. Los de pala. Sí, pero entonces... ¿Estos vienen de más antes, antes de salir los de pala? Sí, más antes, claro, porque es que a este estribos le dejían de a uno, por ejemplo, la espina. Ajá. Y va uno corriendo un toro en posición de espinero y esto le dejían de a uno la espina, en cambio el de pala, mire, todo esto se jode uno con las espinas. Sí. Claro. Bueno, y hablando también de aquí lo que es el freno, porque esto es un freno antiguo. Antiguo, sí, es un freno antiguo también, claro. ¿Cuánto tiene este freno, así como se observa así? Sí, eso puede tener la misma edad de la silla. ¿De la silla? Sí. Prácticamente ese es el apero. Ese es el apero, ese es el apero, sí, completo, el conjunto completo, sí. Bueno, familia, pero esto ya no se ve lo que es la jetera, porque hoy en día es la jetera, ¿no? Sí, la jetera es otra cosa aparte, entonces ella no lleva esto, solo esto, pero no, es otra churita ahí, no lleva esto, yo no sé cómo le llaman esto, los sabores. ¿Eso es en los sabores? ¿Por qué los sabores? Sí, porque el caballo va a ir mascando a todos momentos y saboreando eso. Las curiosidades de Don Pija, aquí por su canal Surán, ya ahorita vamos a ver el maestro, porque me dicen que también a usted le gusta tocar guitarra, ¿no? Pues sí, a veces, sino que ya los años a uno lo tiene olvidado, las cosas también ya se le olvidan a uno, entonces ya pierden la agilidad y todo. Sí, claro, de mi parte, muchos saludos a mis vecinos y conocidos y amigos de Sabana Larga, que estamos por aquí todavía con los huesitos de punta. Chivito, pero coliando, ¿ya? Sí, bregando todavía con la música llanera, porque ya le digo, hasta lo último vamos con ella, para atrás ni para coger impulso. Ah, bueno, familia, bueno, a todos los televidentes vamos a escuchar una canción de aquí, de mi familia, ¿cierto? Sí, claro, dice el refrán, hijo de tigre sale pintado, hijo de fara, rabi pelado. Rabi pelado, para que vean. Bueno, ¿qué canción nos va aquí a complacer a todos los televidentes? Vamos a echarnos un pasajito, un pasajito que es de la autoría del tarotaro del llano. Bueno, se llama, se fuiste y me dejaste, algo así, pero es una canción de mucho sabor, eso es, eso lleva. ¡Gracias! ¡Gracias! Mujer, ya me di de cuenta, en esta vida, porque a mí me abandonaste, al conocer el motivo, sinceramente el corazón se me parte. Mujer, ya me di de cuenta, en esta vida, porque a mí me abandonaste, al conocer el motivo, sinceramente el corazón se me parte. Se fuiste por esa causa, solitario me dejaste, por culpa de mi pobreza, fue que a mí me abandonaste, dejando solo a mi hogar, convertido en un desastre. Mujer, que te vayas bien, suerte con su nuevo amante, del cielo obtendrá un castigo, mi Dios debe castigarte, aunque sea tarde o temprano, sufrirá más adelante. Mujer, que te vayas bien, sufrirá más adelante. Estoy resuelto en la vida, mujer malvada, ni siquiera saludarte, he venido a demostrarte, con hidalguía, que soy un hombre importante. Estoy resuelto en la vida, mujer malvada, ni siquiera saludarte, he venido a demostrarte, con hidalguía, que soy un hombre importante. Se le mueren las raíces, al árbol para secarte, mi amor para ti ya es muerto, no crea que voy a rogarte, más bien si te veo venir, las puertas voy a cerrarte. Voy a echar a la candela, la foto que me dejaste, cariño con el tuyo de verdad ya no comparte, terminamos esta guerra pero perdiste el combate. Que bueno, las curiosidades de Don Pija aquí por su canal Surán. Allá todos los televidentes que en estos momentos nos están viendo, allá en diferentes partes del país, en el departamento de Arauca, en el Casanare, en el Meta, en Cundinamarca, en el Tolima. Mejor dicho, nos están viendo en diferentes partes. Familia, si tiene un saludo muy especial para todos los familiares, vecinos, amigos, con mucho gusto, familia los puede enviar. Claro, desde luego, este es el momento para aprovechar la oportunidad y enviar un saludo especial a nuestra familia allá en Bogotá. Por ejemplo, a Blanca Rodríguez, Carlos Rodríguez, Julia Andrea Rodríguez, que están en Bogotá, en estos momentos nos están viendo. En Agua Azul, todos mis tíos, la familia Rodríguez, todos, todos los músicos allá, mi tía. Por allá en la Orada Caldas, Luis Ariel Rodríguez, también que nos está escuchando en estos momentos. El hombre donde se entera que hay un programa de eso, lo persigue el precio que sea. Oscar Rodríguez, por allá en Agua Azul. Sandra, en Yopal. Y aquí en Pore, todos los que nos están viendo, a toda la gente que promocionan este folclor, mil y mil recuerdos que desde acá estamos haciendo lo máximo. Lo hacemos no tan perfecto, pero con mucho cariño, con mucho amor, porque así es que hay que hacer las cosas. Así es familia, el programa de Saboniendo con Don Pija es un programa autóctono llanero, que venimos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras, aquí en Las Curiosidades de Don Pija, por su canal Surante. Claro. A orillas del río Apure, mire una linda morena. Por ella mi corazón, por ella mi corazón, por ella mi corazón, está sufriendo una pena. De recuerdo le dejé, su nombre escrito en la arena, de recuerdo le dejé, mi nombre escrito en la arena. Y un beso en tu labio rojo, y un beso en tu labio rojo, que me diste enhorabuena. Y un beso en tu labio rojo, morenita consentida, que me diste enhorabuena. Música Su cuerpecito es bonito, con su perfil de sirena. Y tu sonrisa encantada, y tu sonrisa encantada, me angustia y me desespera. Y tu sonrisa encantada, y tu sonrisa encantada, me angustia y me desespera. Música Morenita de la puré, sácame de esta condena. Música Morenita de la puré, sácame de esta condena. Si no estaré condenado, muñequita consentida, hasta el día que tú me quieras. Música 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 Música